El 25 de noviembre celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El Ayuntamiento de San Vicente, como no podría ser de otra forma, quiere estar en esta lucha para eliminar esta lacra social. Pedimos la máxima participación y apoyo de la ciudadanía. Desde la Concejalía de Juventud, este año realizaremos una serie de actividades de distinto índole para visibilizar el Día 25N. Entre ellas destacamos el día 20 de noviembre la actuación teatral del grupo Enclavados Teatro. El 19 de noviembre tendremos una charla con la institución Oblatas. En ella nos explicarán el acompañamiento que hacen a las mujeres que son víctimas de la trata y prostitución. También, a través de un taller de cocina y un taller de juegos deportivos, intentaremos visibilizar y erradicar la violencia de género y, en concreto, la violencia que va destinada a la mujer. Os esperamos a todos los jóvenes de San Vicente. Contad con nosotros, que nosotros contamos con vosotros para estos temas. El 25N vamos a hacer una mesa redonda, convocando a distintos colectivos del municipio para reflexionar sobre la violencia de género y ver qué compromisos, a nivel local, podemos extraer de cada uno de los sectores con los que vamos a hablar. Y el 27N haremos un acto conmemorativo en el auditorio, donde poder ver distintas muestras audiovisuales, entre ellas el vídeo de San Vicente contra los bulos de la violencia de género y una muestra teatral del programa Focus, que ha estado trabajando sobre el tema de la violencia de género en el pueblo en los últimos meses. 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres la combatimos entre todos y todas. 15N.